Tú lo prometiste, dijiste escribiré Ha pasado mucho tiempo, no resistiré Mis amigos me preguntan, no sé qué decir Esta fiesta me atormenta, solo pienso en ti Me siento atrapada, alma engañada Pero enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti So how you flagged me, you lied and betrayed me Yeah, I'm in love with you I'm so in love, so much in love I feel in love with you So how you flagged me, you lied and betrayed me Enamorada de ti Todas esas noches hablábamos de amor Jugadas con caricias suaves, flechando mi corazón Me siento atrapada, alma engañada Pero enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti So how you flagged me, you lied and betrayed me Yeah, I'm in love with you Yeah, I'm in love with you Amor fatal, pasó fugaz Besar tu pie, te echo de menos No puedo más, no puedo más No puedo más de amor por ti 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 I'm so in love, so much in love I feel in love with you So how you flagged me, you lied and betrayed me Yeah, I'm in love with you Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada Desilusionada, enamorada de ti